Del equipo gigantes de Guayana De los cocodrilos de Caracas, Car Elio De los gigantes de Guayana, Andrew Philly De los bucaneros de la Guayana, Calvin Walter De los gigantes de Guayana, Blake Walter La verdad es que hay que felicitar a la LPB Con la organización de esta gran fiesta del Juego de las Estrellas De la muy última carita, Evan Brown De los toros de Aramu El dominicano Alejandro Flores El dominicano Alejandro Flores De los guayquerías de Margarita, Roger Washington De los guayquerías de Margarita, Roger Washington De los guayquerías de Margarita, Roger Washington De los jugadores de Lara, John Milza Él sabe que vino a poner su show acá también, así es De los cocodrilos de Caracas, John Martínez El show de Jack Esos jugadores queridos O odiados, no tiene término medio Jack Pero a pesar de eso los que lo adversan Igual los miren Sí señor Es un gran jugador Charles Edwards De la casa de Trotamundo No le fue bien en las competencias Pero el hombre Bailando sí le va bien Y esto va a estallar cuando presenten a Robert Lane América Robert Lane Aquí viene Star Wars Bueno sí, empezaron a volar los 10 nuevamente Eso fue uno de las... Bueno mira, aquí está otra Están volando, están volando El entrenador del Espreso El Español Iván Deniz Y el aplauso para el coach de la casa El Español Iván Deniz Lo tiene en el tercer lugar ya Después de un año de eliminación Donde se vieron muy mal en la post temporada Un año difícil para ellos en cuanto a victorias Jugaron casi para 500 El año pasado Iván Deniz sí es serio Fue derechito para la cancha Siempre ha mostrado esa seriedad en la cancha Iván Deniz Y el show de Jack Martínez Eso lo hemos visto con Cocodil dos mil veces Ahora vamos a rechazar Ahora vamos a rechazar